¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Hemos llegado al descanso de esta eliminatoria. ¿Qué te está pareciendo el encuentro, Paco? Está siendo el típico partido de eliminatoria. Muy peleado, con algunas ocasiones y sin mucho fútbol ofensivo. De momento están clasificados e imagino que en la segunda parte saldrán un poquito más a cerrarse. Javi, fuego. Rámonos por el balón. Y María con el esférico. Rámonos estuvo listo adelantándose al pase. Pepe. No consigue controlar ese balón. Cambio de posición. Carvalho quiere recuperar la posición. Entra la faltada que le sirve para recuperar el balón. Benzema. El Madrid recupera y empieza a jugar. Lo tuvieron a huevo para espantar el balón. Lo regalaron. El ataque es prometedor. El colegiado deja seguir. El balón se ha quedado suelto en el área. El árbitro había aplicado la ley de la ventaja, pero al final ha pitado falta. Está claro que el traor está tan perfecto de cómo se está desplegando el partido. Y quiere un par de piernas frescas que le ayuden a conservar la ventaja. De cabeza. El guardameta consigue detener la pelota con la que va a estar estirada. Puede tener peligro. Debería ser gol. Pero no es gol. Puede llevar peligro. El guardameta rechaza. Corra está la jugada. Se escapa del defensa. Cuidado que bien se la puso. Vamos a ver dónde cae esa pelota. Ha estado sensacional a la hora de robar. Los rivales recuperan el balón. Y organizan la jugada de ataque. Susa está. Tira con el control. Mira, con todas las puertas. Mira, el tiro sale. Tira con el control. Tira con el control. El equipo que va ganando realiza un cambio táctico. Seguro que su técnico quiere incorporar un poquito de fuerza al centro del campo. Sí, le voy a pasar antes de él. La tiene que frustrar. Y pará, no, porque tiene el banco. El Madrid saca a la vez del lateral. ¡Di María! Saque de banda favorable al Madrid. Se lleva el balón al equipo rival. Susaeta. El trencillo no quiere ser protagonista y deja seguir. Muy bien por su parte. Corta con una entrada y comienza a organizar la salida del balón. Cacá. Benzema. Buena entrada, sí, señor. Hola, te la vas y después de un minuto ya te la quito. Sabia Long se intenta recuperar. Trasorra. ¡Bien, no, le vas y después de un minuto ya te la vas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La dinámica de juego de los suyos, que de momento también les está funcionando. Mira, le faltó contra él. Y Cristiano Morano salió del campo. Una bola. La bola se pierde. Fue el campo. Ha rebotado en el jugador. Está claro que los equipos pequeños siempre se motivan más cuando juegan contra equipos de mayor nivel. Y en cambio a veces los grandes se confían en exceso, en su superioridad técnica y acaban pagando el error con una derrota. Carvalho mete el pie para recuperar. El árbitro señala al final del encuentro que termina con 1-0. Adiós, muy buena. Han perdido el partido con el Paco. Lamentablemente la copa. Han trabajado muy duro. Eso no se puede dar. Pero en el último momento les fallaban las fuerzas. Esperamos que hayan disfrutado de este partido. Buenas noches. Y hasta la próxima de parte de todo el equipo. El apoyo es su nombre, Manolo Lama. Me voy a tener aquí un partido de la copa. No pasa nada. Yo así. ¿Van a dar un partido o algo? No pasa nada. 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 Gracias por ver el video.